La mañana con nueve minutos, saludo al diputado Manuel Andrade, coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Manuel, buenos días, me da gusto saludarte, muchas gracias. Igual Manuel, supongo que muy contento por la resolución ayer de la sala regional de Jalapa. Sí, Manuel, la verdad que creo que es un buen día, no tan solo para la bancada del PRI, que hemos venido dando desde el inicio de esta legislatura una lucha permanente por la legalidad, por que las cosas se hagan bien en el Congreso, por que cumplamos bien nuestra tarea, sino creo que es un buen día porque se está reconociendo algo que desde varios puntos de vista, por varios actores se señaló que desde el principio estaba mal. Y creo que las autoridades electorales han hecho, han sentado no nada más un precedente muy importante en materia de derecho parlamentario, de una laguna que existía desde hace mucho tiempo y que era una exigencia de todo mundo, que se regulara y se sancionara estos cambios abruptos de militancia y de bancadas que pervierten los equilibrios democráticos y distorsionan las expresiones democráticas. Yo creo que es un buen día porque es un buen día para la justicia, para la legalidad. Y bueno, pues como decimos en Tabasco, ¿no? Lo que es derecho es derecho, hermano. Y sobre eso no vale ni siquiera exponerse a la legalidad. Ahora, Manuel... La sala superior hizo una declaración importante porque, como tú has dado cuenta desde temprano, pues lo que hizo es que declaró que era contrario a la Constitución, la suma de estos diputados y otras fracciones a la fracción parlamentaria del TRD. El tribunal confirmó lo que nosotros escribimos desde un principio, que tú lo viste que abundantemente lo discutimos, que esta medida originó que el TRD esté sobrerepresentado. Lo que el tribunal hizo es que emitió una declaración para dejar sin efecto todo este rollo en el que se metieron las actas y declaratorias donde se afiliaron, donde se hizo la nueva conformación de la fracción del TRD, la integración de la Junta de Coordinación Política. y no se le niega a los diputados el derecho a formar o no parte de una fracción. No se les niega el derecho de renunciar o no a una bancada. Lo que se impide es que este tipo de acciones perviertan o distorsionen el mandato ciudadano que expresó que en la Cámara de Diputados de Tabasco el TRD, con los votos que obtuvo, no puede tener más de 13 diputados. Y esa conformación del TRD no le permite presidir los tres años. La Junta. Entonces, es un buen día, estamos contentos, pero además muy optimistas porque yo creo que las cosas sí van a cambiar diametralmente en el Congreso y van a cambiar mucho en relación con la relación con los otros poderes. Ahora, Manuel, ¿qué harás llegando a la Junta de Coordinación Política? ¿Cambiarás a los funcionarios de gobierno? ¿Qué traes en mente? Bueno, primero, independientemente de esperar los trámites normales de notificación, yo creo que la próxima semana, en la sesión del martes, si no sucediera nada extraordinario, debe de hacerse protocolariamente el cambio de la Junta de Coordinación Política, debemos de asumir nosotros. Es un procedimiento parlamentario muy simple. Y luego, seguramente, como tú sabes, independientemente de nuestra adversidad política, somos buenos amigos, llegamos a entendernos bien. Seguramente haremos una reunión larga de entrega de recepción. Yo ya tengo preparando desde anoche un tipo de dossier, ¿no?, de cosas que quiero saber cómo están, que cómo me van a entregar. Obviamente vamos a revisar todo en el Congreso, ¿no? ¿Cómo qué, Manuel? ¿Qué te interesa? El manejo de los recursos, las asignaciones de cómo se gastan las cosas, una serie de cosas que yo había venido solicitando de manera recurrente en la Junta, que se nos informara, ¿no?, y que a cuenta gotas hemos podido tener la información. ¿Sospechas que no se hicieron las cosas correctamente? No, 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 no sospecho. No, yo no sospecho. Porque, como dice el dicho, ¿no?, el que sospecha con el pecho calcula con el pensamiento, y yo no. Yo voy nada más a esperar para que hagamos lo que... Yo no tengo duda de que las cosas se han hecho bien. Nada más quiero tener la certeza de ello, ¿no?, para no tener ninguna inquietud. Y luego, además, pues como nos va a tocar un año manejar las cosas, pues también queremos saber en qué estado las recibimos. Y la revisión de cómo han trabajado las diversas áreas del Congreso, pues también es una valoración. No llegamos con el ánimo nosotros de ir a ese tumbadero de cabezas, ni de remover a nadie, como seguramente especularán algunos. Pero no, vamos a... Los conozco a todos, afortunadamente, a todos los funcionarios del Congreso, y vamos a hacer una revisión puntual. Eso sigue cómo están trabajando las cosas. Y yo creo que vamos a trabajar mejor. El Congreso va a caminar bien. Nosotros tenemos la experiencia de haber sido oposición, de haber sido gobierno, y lo que yo he dicho, hemos sido oposición responsable, y sabemos ser buen gobierno. Bien, ahora, entiendo entonces, no vas a hacer ningún movimiento, por lo menos de inmediato, por lo menos a tu llegada, no pedirás la renuncia de alguno de los funcionarios. Sin embargo, Manuel, el asunto de la revisión, ¿cuánto crees que dure? ¿Cuánto tiempo debes de llevarle? No, no creo que tarde más de una semana. Bien, en una semana tú tendrás un diagnóstico de la situación del Congreso. Sí, Manuel, yo digo, no presumo, pero creo tener la experiencia suficiente en el manejo del Congreso. Ya esta es la tercera vez que me toca ser diputado. Ya me ha tocado dirigir el Congreso. Entonces, conozco bastante bien los temas y los acebunes, sobre todo del tipo administrativo también. Entonces, yo creo que una semana es suficiente para tener ya una perspectiva de cómo recibimos el Congreso. Y ello nos va a permitir tomar decisiones en función de lo que creemos nosotros que corresponde. Obviamente lo platicaremos, como dijo Pepe Toño, con los integrantes de la Junta. Iremos buscando que la mayoría de las decisiones se hagan por consenso. Lo que sea una facultad mía que requiera consenso, pero que no esté sujeta forzosamente al consenso, la voy a ejercer a plenitud. Eso no debe quedar duda. Y vamos a llevar las cosas bien. Yo creo que van a cambiar para bien el Congreso y para bien de muchas cosas, porque lo que establece la Constitución, esta alternancia, cuando no tiene mayoría nadie, es sana, es positiva. Y es una experiencia que debe de servir y debe de estimular el desarrollo democrático del Congreso y del Estado. ¿Ya te tocó cuando fuiste gobernador tener un Congreso que no presidiera el PRI tu partido? Yo lo, por eso te digo, yo honestamente me ha tocado ser oposición y ser gobierno. Sabemos ser una oposición leal y verdadera y sabemos ser buen gobierno. Entonces, no creo que tengamos problema para esta circunstancia. Pero además, Tabasco necesita que las cosas se hagan bien. Y nosotros haremos nuestra parte desde el Congreso en este reconocimiento que debería haberse hecho desde el principio, pero que por todas estas argucias de carácter político que se plantearon, pues no se pudo hacer. Pero bueno, la tramposidad nunca luce, decíamos, de chamacos. Es evidente... Y a fin de cuentas, lo que es derecho es derecho. Es evidente, Manuel, que el control lo seguirá teniendo la fracción del PRD y José Antonio de la Vega. ¿Tienen mayoría? Sí, mayoría, pero no el control. Bueno, serán trece, seguramente seguirán contando con los seis diputados que ya se habían jalado a la fracción. Pero bueno, nosotros hemos aprendido a discutir y a generar consensos. Y trataremos de que las cosas sigan saliendo así, nada más que de otra manera. Te escucho en un tono conciliador. ¿Estás extendiendo la mano, Manuel? Sí, yo no tengo bronca con nadie. Yo he sido reiterativo, yo no tengo pleito con nadie. Yo lo que tengo son posiciones, son actitudes que obedecen a mi manera de pensar y a mi formación política y a lo que yo represento. Nosotros como partido representamos una parte importante de la población y tenemos un mandato muy claro y tenemos una filosofía y cosas que creemos que deben de estarse haciendo en Tabasco, cosas que creo que se están haciendo mal y cosas que creo que se están haciendo pero que han sido insuficientes. Entonces, porque algunos me han dicho desde anoche, oye, pero es que andan preocupados porque dicen que se van a pegar un agarrón y tú y el gobernador y el tribunal. No, 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 no. Nosotros no tenemos por qué estar peleando con el Ejecutivo ni con el Judicial. Al contrario, yo creo que esta va a ser una oportunidad para que podamos sentarnos y tomar acuerdos de muchas cosas para el bien de Tabasco, para el bien del gobierno, para el bien del trabajo del gobernador y para que continúe el trabajo del presidente del tribunal y presupuestos del Congreso. Porque además nosotros no somos así. Sabemos ser gobiernos, somos institucionales y sabemos ser oposiciones. Manuel Andrade, agradezco estos minutos. Te saludo. Manuel, muchas gracias. Te mando un abrazo ya conforme vayan saliendo las cosas por si me permite ir informando, ¿no? Para que podamos darle cuenta a la gente. Claro, claro, Manuel. Saludos. Hasta luego. El diputado Manuel Andrade, pues el quien asumirá la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Interesante el tono conciliador. De hecho, lo reconoce, sí, estoy extendiendo la mano, no quiero broncas. Caramba, pues hasta sorprende a algunos, ¿no? La posición que está asumiendo Manuel Andrade. Son las 8 de la mañana, 18 minutos.